Este ermitaño lleva tres años conmigo, su nombre es Muñequito. Él se muda a diferentes caracoles según va creciendo, o según se sienta. Todos estos se murieron, había más. La voz es que son mi madre, para que yo ni desee. Tú sabes tú que yo te amo y que me le quería muy bien. No te hagas un convencimiento, que estoy de carajo bien. No te hagas un sentado, pero no no me quedé. Yo te conozco de siempre, siempre, siempre te he adorado. Yo te conozco mejor que te encantaría tu sabor. Ay amor, dime cómo debo ser, para gastarme este deseo. Que no me dejes ni comer, y que me da cuando te quedo. Dime cómo es de mirar, que te amo y te genero. Que es tú mi realidad, y mi sueño más secreto. Hasta dile que en tus camas mi paz tú sientes. Que te estaban las mojadas, te entregas ardiente. Que yo soy tu único hombre, díselo a la gente. Yo soy tu blanco, tú estás techo, yo soy diferente. Que te envuelve con mis labios, al amarte amarte. Que te sueña y que te entregas para devorarte. Que te loco que mantengo, no hay para comprarte. Para que quieres tan poco, si tienes pa' cantar. Ay amor, dime cómo debo ser, para gastarme este deseo. Que no me dejes ni comer, y que me da cuando te quedo. Dime cómo es de mirar, que te amo y te genero. Que es tú mi realidad, y mi sueño más secreto. Porción. Don't eat your brother, ¿eh? Gracias por ver el video.